A pesar de que ya están en el tramo final de sus carreras, algunos futbolistas podrían jugar su primer mundial absoluto en Qatar 2022. Esto puede darse porque nunca antes habían clasificado junto a sus selecciones, porque recién ahora están empezando a formar parte de las convocatorias con regularidad, entre otros motivos. En esta ocasión vamos a ver 10 casos de jugadores experimentados que seguramente disputen su primera copa del mundo en el 2022. El mínimo de edad que puse como criterio fue de 32 años. Si no están suscritos al canal son todos bienvenidos, hay contenido nuevo de fútbol todas las semanas. También pueden comentar que otros vídeos les gustaría en un futuro. Papu Gómez Probablemente se trate del futbolista mayor a 34 años más importante que pueda tener su estreno mundialista en Qatar 2022. A diferencia de otros que básicamente no jugaron antes porque hubo mundiales a los que sus selecciones ni siquiera clasificaron, Argentina acudió a todos los últimos, obviamente sin Alejandro. Su historia con la albiceleste empieza recién en 2017, cuando es convocado para dos fechas FIFA de amistosos y una de eliminatorias. Ya para 2018 no volvió a ser tenido en cuenta y lógicamente no fue al mundial de Rusia. En esa época jugaba en Atalanta. A partir de octubre de 2020 Scaloni le abrió las puertas de la selección otra vez y el talentoso volante volvió a acudir al equipo nacional. Jugó por eliminatorias rumbo a Qatar y también estuvo en la Copa América 2021 que Argentina ganó. Sus chances de ir al mundial en caso de no tener inconvenientes físicos son muy altas y llegaría con 34. Atiba Hutchinson. Canadá vuelve a una Copa del Mundo después de 36 años. ¿Qué significa esto? Que todo aquel jugador que vaya a representar al país al mundial de Qatar va a ser debutante en el torneo. Como el video es sobre veteranos hay un claro apuntado que encima es ni más ni menos que el capitán y referente del plantel, Hutchinson, el hombre del Besiktas que jugaría la Copa con 39 años. El mediocampista nacido en Ontario debutó con la selección norteamericana hace casi 20 años allá por enero del 2003. Jugó muchos partidos por eliminatorias e incluso por Copa Oro. Pero como Canadá siempre quedó en el camino no tuvo la chance de presenciar encuentros mundialistas. Atiba seguramente supere los 100 compromisos internacionales este año y esto hasta podría ocurrir en la mismísima Copa del Mundo porque le faltan 5. Milan Borjan. Ya que estamos con Canadá se puede nombrar también a otro de los referentes del plantel que hace de capitán en algunas oportunidades. Borjan es el arquero titular del combinado de la hoja de maple y pese a que nació en la antigua Yugoslavia también cuenta con nacionalidad canadiense. A nivel internacional representa al país desde 2011 antes de haber pasado por clubes como Boca, Nacional, River o Quilmes sin debutar en lo que fue una juventud bastante movida. Los llamativos que a lo largo de su carrera jamás jugó profesionalmente para un club canadiense. No así con los cuadros serbios que estuvo en tres distintos y hoy mismo se encuentra en estrella roja de Belgrado. Borjan es el arquero titular de Canadá. Lleva más de 60 presencias, varias de ellas en la última eliminatoria y seguramente está en Qatar 2022 con 35 años recién cumplidos. Tamián Suárez. Uruguay vivió turbulencias en la eliminatoria rumbo a Qatar y es que en medio de la misma dejó el cargo el emblemático maestro Tavares ante la falta de resultados. El que enderezó el barco fue Diego Alonso, que no solo metió a la Celeste a una nueva Copa del Mundo, sino que trajo aires de renovación, convocando caras nuevas para la selección charrúa. Una de ellas es la de Suárez, lateral derecho que sí había hecho juveniles con la Celeste, pero jamás hasta 2022 había tenido la chance de vestir la casaca del equipo absoluto. Suárez viene haciendo las cosas bien en Getafe desde hace rato. Es futbolista del club español desde 2015 y recién este año, a sus 33, tuvo su estreno absoluto jugando las últimas cuatro fechas de eliminatorias. Llegaría al mundial con 34 y si bien no es una fija en el plantel, tiene números para poder quedarse con uno de los lugares en la lista final. Denis Odoi. Un caso bastante particular de un jugador que representó a dos selecciones distintas a nivel mayor. Odoi nació en Bélgica, hizo casi toda su carrera en el país, jugó para las juveniles de los Diablos Rojos y hasta debutó en 2012 con la mayor en un amistoso ante Montenegro. El tema es que nunca volvió a ir y ahí es cuando aparece Gana, que tienta al futbolista del Brujas de Bélgica para poder integrarse a su equipo y pelear por un boleto a Qatar 2022. Denis debutó con las Estrellas Negras en un duelo clave, la ida contra Nigeria en la última ronda de eliminatorias africanas. También completó la vuelta, con clasificación al mundial y visto bueno del cuerpo técnico, que seguramente vuelva a requerir sus servicios para lo que viene. Al lateral derecho se le presenta esta gran oportunidad a sus 33 años y en caso de ir a la copa lo haría con uno más. Buen refuerzo para el seleccionado ganés. Hernán Galíndez Ecuador vuelve a la Copa del Mundo después de 8 años y pico sin jugar un partido. Es lógico que haya muchos jugadores del plantel actual que no sepan lo que es jugar un mundial, especialmente los jóvenes. Sin embargo, a Qatar seguramente viajen algunos jugadores veteranos que tampoco cuentan con experiencia en el torneo. Caso Galíndez, el arquero argentino que se nacionalizó ecuatoriano y ataja para la tricolor desde mediados de 2021, incluyendo tres presencias en la Copa América y también en las jornadas finales de las últimas eliminatorias. En este momento cuenta con 35 años y como los cumplió en marzo, llegaría al mundial con la misma edad. Es una fija en la lista final para la copa. Ángel Mena Otro futbolista ecuatoriano que tiene su lugar garantizado para acudir al mundial, siempre y cuando no se produzca algún inconveniente, es el extremo Mena, hombre que se desempeña en el Club León de México desde principios de 2019. Ángel debutó con la selección tricolor absoluta en marzo de 2015 de la mano de Gustavo Quinteros. Esto quiere decir que cuando Ecuador jugó su último partido en mundiales, o sea en Brasil 2014, el extremo todavía no era tenido en cuenta. El futbolista oriundo de Guayaquil va a llegar a la Copa del Mundo con 34 años, siendo uno de los más veteranos y experimentados del plantel ecuatoriano. En la presente eliminatoria convirtió dos goles y en la pasada Copa América le hizo uno a Brasil. Ya jugó más de 40 partidos con Ecuador. Fabián Frey Es complicado encontrar casos así de jugadores que pertenezcan a selecciones que participaron en los últimos mundiales. Sin embargo hay algunos como por ejemplo el de Frey, futbolista suizo que en enero cumplió los 33, que tiene experiencia en Eurocopa, Eurojuvenil y hasta Juegos Olímpicos, pero nunca hasta la fecha acudió a un mundial. Frey juega para el Basel desde 2018. Antes había estado dos temporadas y media en el Mainz alemán. Con las selecciones juveniles helvéticas tiene más de 60 partidos jugados, pero no sucede lo mismo con la mayor. Desde 2011 hasta la actualidad apenas alcanzó la barrera de los 20 encuentros. Frey no fue muy tenido en cuenta en ese lapso y recién en los últimos partidos se lo pudo ver con más participación. Jugó 4 por eliminatorias y los amistosos del mes de marzo. En caso de asistir al mundial, el volante del Basel varía con 33. Sad Al-Shib Al igual que pasa con Canadá, todos los futbolistas de Qatar que sean convocados al mundial van a ser primerizos en el torneo. Igualmente la vigente campeona de Asia y organizadora de la gran cita que se viene no tiene un plantel muy veterano y es por eso que no colmó este vídeo con jugadores suyos. Son contados con los dedos aquellos que superan los 30 años y el habitual más veterano es el arquero del marrón. Este golero nacido en Doha lleva jugando toda su carrera en Al-Sad, el club más importante del país, por el que no hace mucho tiempo había pasado Xavi Hernández. Sad también es fija en la selección, con la cual ya lleva más de 70 partidos. Acumula experiencias en eliminatorias, Copa Asiática, Copa América, Copa Oro desde el banco y ahora seguro sume a su currículum ni más ni menos que la del mundial. Lo haría a sus 32. Ville Lifa Túnez es una de las cinco selecciones africanas que van a acudir a Qatar 2022. Recordemos que esta selección también estuvo en Rusia, por ende varios de sus futbolistas ya jugaron el torneo. No es así el caso del central IFA, que debutó con el combinado tunecino en 2008. Fue habitual en las convocatorias hasta 2013 y después de ahí tuvieron que pasar ocho años para que vuelva a ser llamado a la selección, aprovechando su buen presente en Club African y que se venía la Copa Árabe de la FIFA, en la cual fueron segundos y el defensor dijo presente en todos los partidos. Sus actuaciones convencieron y siguió integrando las listas de convocados. Ville Lifa a la Copa Africana estuvo presente en el duelo con Mali por eliminatorias y quizás juegue en Qatar su primer mundial a sus 32. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que les haya gustado. Antes de terminar los quería invitar a suscribirse al canal a todos aquellos que sean nuevos, también pueden dejar sus sugerencias en la caja de comentarios. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.